saludos seguimos con juegos de videojuegos en esta ocasión un juego de atari 2600 un gran juego un clásico yo creo que de lo mejor que tiene la consola y estoy hablando de bueno abro por mientras está hablando de demons to diamonds un juego que de hecho medio hizo popular james rolfey bueno repopular relanzó su popularidad james rolfey que es el angry videogame nerd cuando en james no recuerdo cómo se llama el otro su compa lo jugaron en un lunes que hacían los lunes de los juegos el monday games monday games perdón jugaron este demons to diamonds y pues hizo se volvió a ser como popular un juego desarrollado bueno programado por nick turner que bueno por ejemplo nick turner es uno de los creadores de los que portearon el super perdón el super breakout para el mismo atari 2600 que este recordar el breakout en general tiene una historia interesante para atari por ahí con apple computer y steve jobs que igual y steve bosnia que igual lo vamos a contar ahorita ya ya contaremos en su en su momento desarrollado por atari y publicado por atari precisamente en norteamérica en 1982 en esta caja esta caja es una caja repo y quiero ver si trae años y acá dice 1982 tiene mi edad de este videojuego yo también soy del 82 en japón salió en el 83 pero bueno lo que nos importa es el 82 que es el año de lanzamiento del videojuego es un videojuego muy curioso porque es un shooter un shooter digamos arcaico muy interesante muy divertido supone se supone que es un juego para niños o sea que la dificultad es bastante accesible pero la verdad es que no es tan 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 para niños es un poquito difícil pero no es nada 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 complicado aquí está el juego de el cartucho la condición que tengo pues acá está un poco dañado esta parte es así es así no se ha salvado pero para que vean aquí el daño que tiene aquí una cinta una está pegado con cinta con cinta de aislar pero vamos a ahí que se mantenga yo no lo pegué yo así lo compré y pues bueno ni modo bueno y vamos a ahí está ya bueno cosa interesante este videojuego este videojuego insisto lanzaba 1982 para el atari 2600 se trata de un shooter donde tienes que ir disparándole a los demonios para ir agarrando los diamantes hay que usar mucho la imaginación como buen juego de atari pero tiene una característica aquí la podemos ver este videojuego se juega valga la relación con los paddles estos padres que es dos controles que se conectan en uno mismo en un en una misma entrada y que pueden jugar pues sirven mucho como para juegos de este tipo está pensado para pong pero sirve para esto para break out y para otros y acá los tengo estos son los padres por si alguien no los conocía vean una sola entrada está una sola entrada déjenme la está una sola entrada y tiene los paddles esto este este periférico para controlar pues es muy simple no se mueve aquí y dispara en este caso en el juego en el caso de de este videojuego en algunos otros como punk pues no se tiene que disparar simplemente se tiene que pasas pasas mover la la palanquilla no son muy buenos son muy prácticos para juegos de este tipo en donde pues todo el movimiento va a ser al al borde de la pantalla no hay tridimensionalidad por llamarlo o bidimensionalidad no sé cómo llamarlo en este caso este solamente es en una línea y se puede mover sin ningún problema no hay atrás ni adelante solo izquierda derecha básicamente en este en este juego y lo divertido es que pues es un juego de dos y pues el paddle se puede jugar o tiene los dos este los dos este controles entonces pues ya no había tanto problema pues y sin duda pueden jugar dos personas con uno con un mismo paddle estos no sé si se vendían por separado no tengo el dato correcto pero es un son unos controles que creo que valen pues están muy interesantes este para poder jugar en tu atari 2600 con dos con dos personas a la vez e insisto el juego es interesante el juego es bonito se juega bien se pueden jugar dos a la vez cuando se juega en en multiplayer el un personaje está en la parte alta de la pantalla el otro está abajo y pues hay que luchar para ver quién es el que obtiene más puntos para ver quién gana básicamente lo jugado muchísimas veces no lo acabado porque pues propiamente como un buen juego de atari y no se trata de llegar al final sino más bien de de pues jugarlo un buen rato a ver qué a ver lo que pasa ahora variantes el juego tiene variantes según atari edge hay dos variantes conocidas fácilmente una es esta la de digamos de la etiqueta normal y la otra es el de telegames de sears que la única diferencia que tiene aquí sears telegames pero sería básicamente la misma ilustración que es esta que tenemos acá donde están los dos los dos personajes jugando destrozando a los demonios y agarrando los diamantes las variantes no son muy muy raras son comunes y un poquito medio rarita la la de telegames pero no nada nada preocupante en cuanto a rarezas esta versión tiene el 11% la de telegames la de sears tiene el 19% o sea que tampoco es tan alta la diferencia pero si es un poco más raro el de telegames por si ustedes lo alcanzan a conseguir esa versión en cuanto a precios este juego tiene esta versión está en 4 dólares así en formato luz completo estaría en 11 44 y nuevo en 27 50 si queremos ir a la de telegames en cuanto a las versiones de lo que podríamos este pagar lo que se puede estar pagando por la versión de telegames que insisto no es esta está 8 dólares el doble de esta 55 completo y 55 nuevo la verdad es que no se ha evaluado mucho aparte pero lo digamos que es lo doble no este cuesta 4 dólares la otra cuesta 8 la de telegames la de sears telegames pero pues es lo mismo es el mismo juego la única diferencia pues es esa variante en cuanto a precios mercado libre lo tiene entre los 50 pesos y los 150 pesos siendo muy honesto es un buen juego si creo que vale la pena pagar una cantidad yo yo pagaré entre los 50 y los 150 pesos por este por este videojuego pero con la atenuante de que este juego sin los podos no se puede jugar o al menos no se juega correctamente no sé si alguna otra adaptación podría servir pero no se juega correctamente entonces si lo van a jugar lo van a comprar la recomendación es que tengan los podos si no no va a funcionar en su atari 2600 de la forma que está diseñado yo recomiendo pagar entre 100 entre 50 y 150 pesos y si lo tuvieran en formato completo pues entre unos 200 y 400 pesos con manual original y caja original esta insisto es una caja repo hecha por por mí y pues adaptada por mí básicamente porque no estaba así yo la tuve que adaptar completita para poder hacerla al tamaño de una caja de atari 2600 original pero bueno pues aquí está seguimos avanzando con juegas de videojuegos muchísimas gracias por haber visto este vídeo nos escuchamos en el próximo por lo pronto seguimos avanzando con de demons to diamonds con la letra de con la sílaba de entonces seguimos con dimos porque el pasado también fue demon demon swords ahora dimos to diamonds muchísimas gracias por haber visto este vídeo nos escuchamos en el próximo y adiós